Conozca la historia tras la marca de productos La Hacienda, además le presentamos al creador de La Sangría a los Hermanos y su clave para convertir el producto en un atractivo turístico. También conoceremos cómo la experiencia puede ser transformada para tomar nuevos rumbos, como es el caso de la empresa Cobalto. Y visitamos la empresa Rovira, un ejemplo de cómo aún en momentos de estrechez económica se puede alcanzar el éxito. Domingo, Impulso Boricua a las 8 y 30 de la noche por WIPR Televisión. Impulso Boricua a las 9 y 30 de la noche.